Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 22 de febrero, 22 del 2 de 2022. Esta noche a las 22, 22, 22. No, a la hora, esta noche a las 10 y 22, 22 segundos. Bueno, promovido por la Comodición de Igualdad del Senado y aprobada por el Consejo de Ministros, la Secretaría de Estado de Igualdad a través del Instituto de la Mujer celebra cada 22 de febrero el Día de la Igualdad Salarial. Un dato nada más que han dicho esta mañana en la radio. Pongo la radio, una cosa rara, ustedes no lo hacéis, pero yo la pongo. Y una... Pero tu madre es periodista. El porcentaje que cobran menos las mujeres. Con respecto a los hombres, es como si la mujer empezara a trabajar el 1 de enero, hasta hoy, 22 de febrero, no cobraran. Y ahora ya a partir de ahora de marzo sí cobran. O sea, está dos meses, si no más, que seguro que es más, sin cobrar. Luego está el techo de cristal. El techo de cristal es un techo que no se ve, pero que impide que las mujeres suban de cierto nivel. ¿Cuántas jefas tenéis? ¿Cuántas jefas tienen vuestros padres? Yo tengo jefas. Bueno, pues que a mí me da igual que ustedes cobréis lo mismo. Pero si yo tuviera una niña y otro, como todos los que han llegado tarde, que la mayoría eran chicos, que llega tarde a clase, que no hace nada, que solo molesta, que se pone a jugar, que no hace caso, va a cobrar lo mismo que mi niña, que llega a clase, está concentrada, me ayuda, me recoge las placas, me las deja perfectas. Si ese va a cobrar lo mismo que mi hija, yo me voy a enfadar. Y decir, no, es que mi hija lo hace mejor. No es que mi hija llega a trabajar a tiempo. No es que mi hija lo deja a todo recogido. Y este llega tarde, grita, molesta, quiere dejar teclado ya. Un tío tenía que ser, ¿vale? Que lo deje, que lo deje que estoy hablando. Entonces, yo, que a mí me da igual que ustedes cobren lo mismo. Pero si yo tuviera una niña y cobrara menos, yo diría, ¿qué pasa? O sea, que es mi niña, que es mía. Mi sangre. Yo la educa para que haga las cosas bien. Y no tiene por qué cobrar menos. Bueno, pues eso pasa a todas las chicas. Entonces, yo no tengo niña, pero yo digo, pues no. No. Ya está. Voy a pausar vídeo un momento. Venga. El trabajo. Juan, acabo de poner vídeo. Para que tú hables ahora. No me acuerdo la página. Por favor, calláis. El objetivo de una página como esta es que yo, después de Manablanca, ya han llegado las cajas. Con los keys de robótica, hay 14 keys. Para 28 personas, repartirlos. Y yo, después de Manablanca, yo lo que voy a hacer es... Esto sí lo voy a grabar. Voy a llegar, os voy a acertar los keys ahí, os voy a acertar la página. Y me voy a ir a fumar un cigarro fuera. Cuando vuelva, cuando vuelva, habéis hecho ya todo, os habéis enterado así, profe, está guay. Recogerlo, todo recogido. Y yo... ¿Y esto lo dejo recogido o...? Ahora lo reparto. ¿Viste la notita que te veis? Que no es lo mismo llegar y verlo todo, como lo dejas otras clases, otra gente. No voy a decir quién. Segundo bachillerato. Que llegas un lunes y encontrases así, con la notita y todo. Qué alegría. ¿Viste lo que se inscribió a mi tata? Eso lo borraron. Lo borraron. ¿Debería haber hecho una notita como esa? Micro Python. Mal eso. Python, microbeats. Que no me acuerdo la página de un día para otro. Python, microbeats. Vale. Voy a hacer este programa. Que ya hice lo primero que lo hiciste el otro día, ¿no? Bueno, sí. Y ahora esto es un poquito más... Tampoco mucho, pero bueno. A ver. Vais en una nave espacial. ¿Qué pasa en las películas? Vais ahí a Centauri, a... Podríamos repetir lo que mandaste. Es que no sabía en la mitad. Vamos a repetirlo. Venga. O lo la mundo no lo voy a hacer. No, ese no. Vamos a ver. Ayer con los de cuarto. Los psicólogos dicen que hay que aumentar la resiliencia. Entrenar la empatía y la resiliencia. Resiliencia. ¿Sabes lo que es o no? No. Resiliencia. Resiliencia de ancianos. La resiliencia no es. ¿Has dicho resiliencia? Lo he dicho bien. Pues una vez que hablo bien... Ah, bueno. ¿Trabajar para superar circunstancias traumáticas? ¿Cómo es? En psicología, capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. Este se aprendió a las tres, cuatro primeras de la vida. O sea, ser frío. No, no es la que lo... ¿Qué dice Juan? O sea, que ser frío. Ser frío. Tú puedes... No. A ver. Tú puedes llorar la muerte de alguien y me están cansando de tener la capacidad de... Normalmente... Tú voy a esas cosas que son muy frías. Y al revés, no demostrarlo y que te afecta la salud. A ver, también. Las que... ¿Las qué? Las personas que son muy frases a ver... A ver, yo quiero superar. Mi padre va a superar. Y eso sí quiere llamar a superar. Los míos padres tienen que vivir con ese dolor, pero que no lo superar. Claro. Es que para... A ver, si quiere superar. Yo creo que es superar, pero para aprender a vivir con ellos, es superar. Tú no lo vas a olvidar. Porque es el hijo padre. Pero no es superar. No lo sé. Que aún de... Bueno. Cuando falla un programa, que diréis... Que tontería, falla un programa. De uno con la placa, no me funciona y no me funciona y... Lo dejó ahí, no me sale. Pues no sigo. Y yo. Si te equivocas, revisar código. Ejecutalo otra vez hasta que funcione. No, ya... Sí, sí, me he enfadado. Ya, se había enfadado, ya... El problema... Cuando una persona te hace algo que tú no quieres, te puede enfadar con la persona. Pero claro, cuando lo de con un programa no te puede enfadar. Entonces, se enfadó con el mismo. Y le expliqué. La resiliencia ahí. No te sale, no pasa nada. Vamos a borrar líneas. Prueba con la primera. Funciona, ¿no? Ahora escribe otra. Pruebalo otra vez. Funciona, ¿no? Es que así se tarda un montón. No pasa nada. Si yo no te digo que lo has gastado, yo no te voy a poner un cero. Yo... Me haces uno bien. Bien, ya está. Y ya se tranquilizó un poco. Empezó. Se centró. Se había equivocado en una letra. Pero aquí es que es muy fácil equivocarse. Entonces, tiene dos opciones. O decir, no valgo para nada porque me he equivocado una letra. Lo dejo. Y no vuelvo a tocarlo más. O, bueno, me he equivocado una letra. No pasa nada. La corrijo y ya está. Lo que me enseñaron a mí. Eres tonto porque te has equivocado. No vales para nada. En mi época era así. Era, digamos, era así. Ahora, afortunadamente, ya no se tratan así. ¿Te he equivocado? Bien, bueno. ¿Cómo lo puedes corregir así? Ah, vale. Lo has corregido. Bien, ya. Resiliencia. Me he equivocado. Pues vale. Pues lo intento otra vez. Eh, inteligencia. No nos hemos enterado, profe. Pero, ¿cómo lo habéis enterado si tenéis ahí esos tutoriales y todo? Me podía enfadar. ¿Qué es lo que pasaba cuando yo estaba...? Que sois tontos, guira. Ah, ¿quiere hacerlo otra vez? Vale, vamos a hacerlo otra vez. No problem. No, es que no pasa nada. Te equivoques. ¡Cero dos! Pero, haz que no hice los vídeos, lo hice el fin de... ¡Cero dos! Esta era la temperatura. Vais ahí en una nave y, claro, vais a tener gente española, pero vais ahí con americanos. Y los americanos ya sabéis que ponen la temperatura espánica. Entonces, los americanos quieren la temperatura en Fahrenheit. ¿Qué le vamos a hacer? Estaba tú muy caliente. Estaba tú ahí hirviendo y lo estaba quemando la placa. Estaba al revés, ¿no? Bueno. Eh... Eh... Wild True, ¿qué quiere decir? Que lo va a ejecutar siempre. Y va a ir midiendo la temperatura y la va a poner en pantalla. Ahora. Temperatura. T, E, C. Temperatura en centígrados. La placa te la da en centígrados, ¿vale? Y ahora voy a calcular la temperatura en Fahrenheit con una fórmula. ¿Para qué serían las matemáticas? Porque no valen para nada. 1,8 por la temperatura en centígrados más 32. Ya está. Y ahora solo lo tengo que mostrar en pantalla. Ahora, ¿qué pasa? Mi experiencia. Que es muy fácil equivocarse. No pasa nada. Te equivocas. Lo vuelvo a revisar. Sois dos. Que uno lo escribe. Que el otro lo mire bien. Cuatro ojo es más que dos. O seis. Cuando llevamos gas. Gracias. ¿Vamos a hacerlo otra vez? Si os ha funcionado. Vale. Pues vamos a probarlo. Debemos asegurarlo. No soy gay. Venga. Otra. Nada. Que no. Y voy a encontrar a los otros. Lo voy a probar. He pedido también unos libros. Que los va a poner Frank Inoza en la biblioteca. Por si alguien está aburrido. Se lo quiere llevar a su casa y programar. Y si alguien me pide una placa. Se lo voy a decir a Lourdes. Voy a decir. Si alguien me pide una placa. Se la voy a prestar. ¿Tú sabes? Eso que está aburrido en Semana Blanca. Que no tenéis nada que hacer. Vamos a ver. A ver. Lo descargáis y lo probáis. Os voy a decir lo que me tenéis que mandar. Por si alguno no lo sabe. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. 19 centígrados. 6,2. No, 62 Fahrenheit. Por lo que salió 32. Por lo menos estaba muy caliente lo que dejáis ahí encima. No, no, no.